Buenos días, chicas y chicos, buenos días. Hoy, bienvenidos y bienvenidas del vlog de hoy. Vamos a buscar tantas cosas para nuestro cuarto, hacerlo bonito. Vamos a buscar cosas para los cuartos, para ponerlo bonito? Sí. Y acá está Keniel. Kaylin. Sí. ¿Y quién más? Chicas, vamos a buscar un bumbet. Yo también. Un bumbet. Sí, esas son las camas dobles. En el top. Sí, pero todavía hay que comprar la otra cama porque solamente tenemos una cama doble. Porque no entraba dos en el carro. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Qué más le vas a decir a las chicas? ¿Qué más le vas a decir a las chicas? ¿Qué más le vas a decir a las chicas? ¿Tú también tienes una cama? Sí. Un, me has tres. Me has tres. ¿De más camas? Me necesitas otras. Sí. Me necesitas otras. Ok. ¿Ahora con las chicas? Hola, chicas. Mira las palomas. ¿Vas a enseñar las palomas a las chicas? Sí. Las chicas. Chicas. Miren las palomas. Sí. Chicas, miren las palomas. Están comiendo pan. ¿Sí? Vamos a ir a la chica. Ajá. Están comiendo el pan. Sí. Tienen hambre, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, vamos a seguir caminar y vamos a dejarla tranquilita para que terminen de comer su pan. ¿Sí? Sí. Ella está comiendo sañuno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.